A partir de ahora, el pulgar para arriba puede significar una firma digital en un fallo o una apolección comercial. Esto declaró un fallo en la corte canadiense a raíz de una disputa entre un granjero y un comprador de granos, donde uno le había enviado el contrato y el otro, en vez de decirle ok, está bien o firmarlo, le puso un emoji de ok. Entonces el comprador le envió las 87 toneladas de linaza y aquí estamos viendo el fallo donde Chris fue interrogado, un muy gracioso fallo, sobre el uso del emoji pulgar para arriba, le pregunta qué teléfono tiene, le dice que tiene el teléfono de la manzanita, le dice, bueno, tiene muchos emojis, cara sonriente, qué significa que está feliz y tiene el pulgar. ¿Qué significa? Ok, bueno, usted alguna vez lo buscó en Google, el representante le dice, objeción, mi cliente no es experto en emojis y bueno, y todo un delirante fallo que finalmente analiza la situación y en base a que previamente estos dos hombres se habían hecho chistes porque tenían una relación comercial y quizás los chistes terminaban con el emoji para arriba, se terminó interpretando que era un ok y le tiene que pagar por las 87 toneladas de linaza y es la primera vez que se usa el emoji como parte de una conversación de WhatsApp, porque antes tampoco era legal hacer transacciones por WhatsApp, así que tenemos que ser respetuosos con la simbología que utilizamos, hay algunos lugares o quizás algún target de edad donde el emoji con el pulgar para arriba es ofensivo, es pasivo, agresivo o significa mala onda. En Canadá puede significar que aceptas un contrato, así que aprender un poquito más de lo que significa cada símbolo porque puede haber malos entendidos y terminás en una corte o acción judicial.